Buenas, feliz viernes a todos, esperando estén bien, aquí hace, siento que hace tiempo que no estoy un viernes conectándome para invitarlos a reflexionar, pero sacando un espacio y cerrando semanas, espero estén pensando en todo lo que han logrado y si no, pues nos los proponemos de nuevo. Leí una cita que apareció en algunas de las redes sociales, así de esas que te aparecen y dicen, me gusta, me llama la atención, que puedo hacer diferente, y en realidad sí, así pasa, o hemos pasado, o sin darnos cuenta lo hacemos, pero dice así, no exactamente, pero igual lo voy a incluir ahí. Cuando una persona se acerca a consultarte porque quiere aprender, o si te preguntas por qué quiere aprender, no, no, como que no, no le cierres esa oportunidad, algo así, ni lo tildes de ignorante, tonto, y no quiero decir la otra palabra que es bastante, bastante insulto, que lo decimos mucho, ustedes sabrán cuál es. Y, o se imaginarán, pero, de nuevo, me pongo a pensar, y te pregunto, cuántas veces has estado en un espacio donde, o sea, porque no estás en el momento, o porque no tienes tiempo, o te pasa a ti también que preguntas y no te responden. Guau, el impacto que eso puede tener. En la cita también dice, no se te olvide, que así como nosotros pensamos en ese momento de la persona, si éramos antes, porque si ahora nos consultan o nos preguntan es porque lo sabemos, pero en un momento no lo sabíamos, así que éramos igual de ignorantes, igual de tontos, lo que tildamos, o mencionamos, en algún momento lo fuimos, así que es como si nos estuviéramos poniendo el dedo hacia nosotros. Y quería preguntarte y que reflexionar sobre eso, porque hay dos, hay dos, yo veo dos impactos bien, bien, bien fuertes. Una es que sin querer, entonces, creamos el, 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 primero, el espacio de desconocimiento. Perdemos la oportunidad de que alguien aprenda algo nuevo. Y la otra es, sin querer, podríamos crear temor de que esta persona pregunte o demuestre que no sabe, ya sea en, 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 en foros informales o informales. Sin darnos cuenta, pues le estamos inyectando temor y también ignorancia, porque eso es un espacio de aprender, punto. Y, pues, quería, quería básicamente traerles eso, porque todos que, nosotros que estamos todo el tiempo con gente, tenemos ciertas responsabilidades, pues, me puse a pensar yo cuántas veces me pude haber sentido mal por haber consultado algo y la respuesta, que tú no sabes eso, que cómo va a ser, que tú haces eso. Pues, en realidad, ¿sabes qué? No lo sabemos todo, no lo sabemos todo, o no lo sabemos todo en su totalidad, nunca lo vamos a saber todo. El, 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 el poder del conocimiento es una de, de, de esas grandes, este, estos grandes regalos que tenemos. Pero más bien, además del poder del conocimiento y esa, y esa habilidad, ¿verdad?, de, de poder estar absorbiendo, pues, para mí, más, 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 más importante es el valor de enseñar. También de aprender, pero el valor de enseñar, eso, esa transferencia en ese momento, ¿por qué no sacarnos del espacio y, y responder a esa consulta? Porque por alguna razón nos están preguntando, confían y saben que, que sabemos algo que ellos pueden aprender. Así que, pregúntate, pregúntate qué espacio, y me pregunto yo también, ¿en qué momento? Mira, en preferencia mejor, no tengo tiempo, no lo sé, no es el momento, o no sé. Si, si no te sale, o si a alguien ves que no le sale, compartir ese conocimiento, ya sea por la razón que sea, no tiene que ser malicia, pues, pensar en el, en el, en el, en la consecuencia que podría tener de alguien. He conocido y hemos, y he visto personas que por falta de, de esos espacios de aprendizaje, crean inseguridad y al final no se sienten cómodos preguntando por, eh, por la seguridad que tienen, de que le van a decir algo que no les guste. No, tonto, ignorante, cómo va a ser, que no lo sabes, que mira que tú, que X o Y, y que por otro lado, pues, pierda esos espacios de aprendizaje que son para mí los más valiosos, porque son los informales y los que puedes seguir por ahí, este, buscando. Así que, feliz viernes, que espero estés bien, y de nuevo, enseña, para, enseña, eh, para que otros aprendan, y aprende para enseñar. O sea, así de simple, parece una estupidez, pero en realidad en práctica te das cuenta que no lo tenemos presente, o no estamos aware de eso, pero el poder, el poder del aprendizaje es increíble. Así que, chao, nos vemos en la próxima.